Chicos, acaba de volver la doble PAM Y antes de empezar, un poquito de spam No olvidéis de utilizar mi código xartamesx en la tienda Así me apoyáis mucho Si chicos, acaba de volver la doble PAM Parece que es clickbait, pero no es del todo Antes de que la enseñe, quiero que te suscribas al canal con la campanita Y que le des un pedazo de like al directo Mirar y flipar ¿Vale? Es que no sale siempre, es difícil hacerlo Lo acabáis de ver, ¿no? Lo acabáis de ver Voy a intentarlo en una persona, ¿vale? Mirar, fijaros ¿Vale? No hay tiempo de recarga No hay tiempo de recarga Voy a intentar hacerlo todo seguido Voy a intentar hacerlo Tengo el movimiento aprendido Es cuestión de práctica, chicos ¿Por qué no me ha salido otra vez? Lo habéis visto, me ha salido Pero después no lo sabía cambiar Sería Uno, dos, tres, cuatro Vale Vale, vale Tengo el movimiento pillado Más o menos No sé si me saldrá Va, voy a intentarlo No, no me sale Desde la izquierda a la derecha No me sale Pero desde la derecha A la izquierda Ahora sí No me sale Doble pan Ha vuelto No me lo puedo creer La doble pan Ha vuelto La doble pan Ha vuelto Chicos Ha vuelto Ha vuelto Compañero Mira Pima 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 Está flipando Y está flipando Igual que yo Está flipando Igual que yo Está diciendo Únete Me ha puesto Para hacer este truco Es súper Pero que súper fácil Voy a mostrar mi mando aquí Disparas Recargas rápido Cambias Disparas Y bueno Hasta aquí el video chicos Espero que os haya gustado Que lo compartáis Con vuestros amigos Que os suscribáis Con la campanita Que no me entero yo Que alguien se ha suscrito A su campanita Porque la campanita Es fundamental Darle like Ponerme por aquí Vuestras opiniones Sobre la doble pan He sido harta Adiós Adiós